Lo que estoy haciendo yo acá es conservar y restaurar el patrimonio bibliográfico de bomberos. Entonces lo que hago técnicamente es tratar de usar materiales que puedan ser fácilmente removibles, pero que a la vez ayuden a conservar y restaurar el material original. En este caso, por ejemplo, estoy haciendo la unión de rasgados de todos los bordes. Entonces lo que hago, incorporo un papel especial que sirve en estos casos en teorías de restauración y lo que hacen es evitar que el papel se siga rasgando y conservando en mayor medida todo lo que es el material original.